es como si ahora los cuartos de final de la eurocopa fuesen a seis partidos vale pues si ganará la selección mejor pero qué pasa que un españa-alemania a lo mejor españa siendo peor puede ganar alemania porque vienen de un estado de forma mucho más mucho mejor sabéis no hermanos a mí eso es lo que me da un poco de rabia tío no siempre tienen que clasificarse los mejores tío tienes que es o sea para que sea emocionante tiene que haber un porcentaje de aleatoriedad siempre dios un porcentaje de aleatoriedad más grande de lo normal a mí no me gustaría ganar los mejores y allá bueno pues no estar de acuerdo yo entiendo que podéis no estar de acuerdo en seis partidas también puede haber algo de varianza así bueno siempre va a haber algo de varianza en seis partidas algo de varianza pero mucho menos sabes mucho menos obviamente mucho menos mucho menos pero a vosotros os gusta que haya menos aleatoriedad os gusta eso es mi pregunta esa es mi pregunta si te emociona la competición o sea el el hecho de que haya menor varianza quita emoción a la competición no al revés a mí me gusta ver los buenos jugar bueno también sí también es así también puede ser eso me gusta estoy de acuerdo también con tu punto de vista pareja de daris pareja de asus tenemos long shot tenemos la tierra y roche vamos a pelear la tierra y roche tíos me apetece no sé por qué tío esto es una super civil de esto es una super civil de calle no un super timo hostia no me apetece 8 hace que la competición sea más justa ya ya pero que la competición sea más justa no significa que la competición esté más guapa mira una puta había un trozo de algo en mi café o sea porque al final tú lo que tienes que hacer es que la competición esté lo más guapa posible y para que la competición esté lo más guapa posible la realidad es que tiene que haber más rng el torneo es hoy a alguien más le pasa que cuando tiene que empezar la partida de ft después de aceptarla no empieza por ese bugue y tiene que reiniciar el juego a mí me ha pasado a veces a veces me ha pasado vale esto es bueno bueno apoya rng no no sé a ver yo entiendo eh yo entiendo yo entiendo que la gente haya gente que no le guste nada el rng primero empezando por los mejores jugadores obviamente los mejores jugadores tienen que hayan lo mínimo el el menor rng posible si tengo un producto para el despertador solamente tiene razón a ver para a nivel producto despertador obviamente tengo razón obviamente tengo razón no hace falta no hace falta ser un genio para saber que tengo razón de cara a despertador de cara a despertador como si yo me clasifico al europeo por absoluto rng llego al europeo pues obviamente en este formato tengo muchísimas menos probabilidades de ganar que cualquier otro porque yo no no soy un jugador competitivo sabéis yo no lo soy pero si hay un si en el primer día se va a ser un 50 en el segundo un 50 tengo más probabilidad de pasar ¿sabéis? más rng más descontento los jugadores menos disfruta el final el espectador no estoy de acuerdo David no estoy para nada de acuerdo porque los jugadores aunque joda aunque joda lo que hacen es jugar los jugadores juegan y los espectadores compran lo que ven compran el juego compran como juegan los jugadores está claro pero es como si se enfrenta un Maldivas España a 6 partidos hay un 0% de probabilidad de que gane Maldivas a un partido hay un 2% un 3% y ese porcentaje de que pueda ganar las Maldivas a la gente le gusta lo he explicado con el fútbol es más fácil de explicar que con el TFT ese porcentaje ese pequeño porcentaje a la gente le gusta es así simplemente es así porque yo no estoy diciendo que sea más justo que no sea más justo no te estoy diciendo que si eres un freaky del TFT que te guste ver un montón el TFT que obviamente quieres ver ganar a los mejores y ver a los mejores jugar por supuesto estoy de acuerdo yo no estoy hablando de eso esto son cosas y conceptos completamente diferentes voy a jugar un super team por cierto estás mezclando entonces contenido y competitivo es que hay que mezclarlo por supuesto que hay que mezclarlo David por supuestísimo que hay que mezclarlo porque el competitivo depende del contenido el competitivo depende del contenido si el contenido es una mierda el competitivo es una mierda ¿por qué? ¿quién ve el competitivo? los espectadores ¿quién manda entonces? los espectadores ¿quién se tiene que divertir? los espectadores no sirve de nada que el competitivo sea lo más justo posible si a los espectadores después les gusta menos lo que tienes que hacer es que hacer disfrutar a los espectadores y una vez disfrutan los espectadores mejora el competitivo eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer hermanos y si para que pase eso tiene que haber una última partida entre los que desempatan la pones y no haces desempates ay pues el último tiene no sé cuántos ¿sabes? como gane esta ronda me voy a cabrear por estar aquí hablando con vosotros le he hecho la gana tanto que la gana joder acabo de intear que no veas estoy jodido voy a pillar voy a jugar super timo sigue diciendo que para mi es más sencillo llegar al final ahora que antes yo creo que no yo creo que tienes más opciones de llegar al último día de esta forma me explico un día uno muy bueno antes te metí en el día dos pero el día dos tenía que ser de los mejores ahora un día uno no porque ahora tienes que ser de los mejores entre 32 no es lo mismo ser de los mejores entre 32 después 16 y después a 8 a ser de los mejores entre los 32 o sea es decir el primer corte es un 50% el segundo corte es un 50% no es lo mismo que cortar el 70% de la peña de golpe ¿sabes? si cortas el 70% de la peña va a ser mucho más difícil entrar si eres peor estoy hablando de si eres peor jugador la media yo te estoy hablando de si eres peor jugador la media pues si yo hago triple uno en el día uno por pura suerte en el día dos me comía una mierda ahora con el triple uno voy a tener opciones aún no repitiendo hazaña no porque tú te puedes hacer triple uno y el hecho de tener un triple uno o sea importa por supuesto porque son tres buenos resultados pero después te puedes comer 777 y ese triple uno es una mierda en cambio el triple uno siempre te va a clasificar el primer día siempre a ver el morelo lo hacemos entre estos ítems es dick lo va aquí siempre y entre estos ítems puede ser un diente de Nashor en Tivo un blue up no también en los mejores jugadores a la larga a la larga siempre se ponen el RNG sí normalmente sí normalmente sí en eso estoy de acuerdo pero igual ¿dónde crees si tienes más celo en competitivo que te efectivo en ligar? ¿tú qué crees? ¿tú qué crees amigo mío? ¿tú qué crees? el morelo en Timo es bueno siempre Rapa el morelo en Timo obviamente si buscas un Timo Carry ay que pena voy a pillar esto si buscas un Timo Carry siempre va a ser mejor por supuesto tres ítems de blue up sale pistola Rabadon o algo así que haga full daño pero tú tienes que hacer slamear ítems tío tú tienes no te puedes quedar con los ítems tú aquí no vas a hacer en vez del diente de Nashor morelo no vas a hacer una warm up para aquí para después esperarte al blue buff ap crítico sable pistola o sea tienes que slamear ítems y el slam del morelo espérate esto también es bueno el slam del morelo es muy bueno en general si si el sable pistola es bastante bueno el sable pistola también es bastante bueno pero o sea el corta cruas también es indispensable en las en las crombos sabéis teniendo a mumus teniendo tanto sage teniendo silas teniendo todas estas cosas el el sable pistola ahora mismo es una tremenda basura porque tú meter un sable pistola en early game a un timbo 2 con un diente de Nashor no tiene ningún tipo de sentido y el morelo te gana te gana rondas te la gana te la gana solo ¿sabes? que es algo que también hay que tener en cuenta que pena aquí no poder subir ¿sabéis? por el sable pistola es muy bueno cuando tienes blue buff y rabadon o blue buff y ape crítico o blue buff y otro ítem soy por otros puede ser no creo que cuatro breezers redención en vez de Nashor la redención no era mala en vez del Nashor pero el diente de Nashor me gusta bastante en timo y ahora para matar bastantes fichas está bien este tío ya tiene una síndra con un triple ítem tío igualmente lo que hace el timo es muy bueno tío ¿sabéis? o sea es que obviamente si te basas en las estadísticas de cada uno de los personajes para buscar los mejores ítems en cada una de las o sea en cualquier situación te vas a acabar equivocando porque tú tienes que jugar al videojuego no me quites el blue buff esto si te me ha jodido tú tienes que jugar al puto videojuego ¿sabéis? y para jugar al videojuego tienes que ir eslamando cosas no te puedes morir en la fase 4 si no te puedes morir en la fase 4 obviamente en la perfecta situación te dan un blue buff un rabadon y un sable pistola ¿no? y lo eslameas así y después le metes una capa de fuego solar a... sí obviamente sí claro eso sería precioso sería precioso le voy a meter el doble guante aquí a la red ahí mismo por si la salgo al 3 el video de 8 de listas está de locos ¿te gustó? ¿te gustó? ¿no? muchas veces cuando estoy haciendo 80 euros si subir de nivel me deja actualmente y tienes algo que meter subo es bueno pero en el caso en este en el que tenga otro buro que se beneficia de todo esto no y además que me jodía mucho la economía también de cada rolear después aquí mi problema es que no tengo el club además jugar sin Morelos esta partida en este meta jugar sin Morelos es 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 de ser malardo a ver un segundo si me han hablado vaya roleo hostia el atros también lo quiero a ver último prioridades el atros es la última prioridad es la realidad una pregunta de fuera del TFT ¿tengo un dolor continuo en uno de mis hombros y no sé si es por sobrecarga de ejercicio porque ¿qué puedo hacer para rebajarlo de algún modo tipo estiramientos o arrancarme el brazo o lo que sea? bueno te puedes cortar la polla eso siempre es algo bastante recomendable y dolor en el hombro es este tipo de dolor es un pinchazo te duele cuando mueves el brazo o solo te duelen X situaciones o te duele continuamente claro un dolor la sintomatología de un dolor tampoco te indica o sea te indica mucho pero tampoco te indica tanto porque además hay una cosa difícil que es definir cómo te duele y tú ves la aproximación de dolor la sintomatología encontrar la sintomatología de algo es difícil Mr. Hayes mil gracias tío bienvenido a la familia reptiliana un besito bastante bastante grande enano te quiere tío gracias por esos por esos ocho besazos mira un timin por ahí un timin tontorrin otro timin tontorrin otro timin tontorrin onda yo no mando a cibers tío nito 1 3 que broguen tío que broguen está el puto timo tío que barbaridad tío voy a rolar ya el último 3 que broguen que cosa más loca tío también mucho último Blue Office oye bastante 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 sí no 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 Tío, lo de mis roleos, tío Es algo, tío, tan desagradable, tío O sea, lo de mis roleos Cuando me queda una fecha Es algo tan desagradable, tío Dios mío, bros Dios mío, tío ¿Sabes? Es que es sencillo Es que me den un puto timo, ¿no? Es que me da igual el cobuco Me da igual todo, tío Solo necesito un puto timo al 3 Para no morirme Es que siempre me pasa lo mismo, tío Antes con el combo igual, brother Me falta un combo Tengo que bajar a cero Para no seguirlo Ahora voy tilted Voy muy caliente Obviamente Cero red 6, además A ver, tengo que bajar Si no me voy a morir Y el lobby está súper justo Pero es injusto, tío Ahora me dan esto a la gente Para repito Para repito Sus putísimas épicas, tío A ver, voy a pillar Aquí Por ejemplo Mejor la versión Si en Runwarders O con Bruisers A ver, con World Fed Es mejor la versión de De Bruisers, obviamente Ambas opciones son buenas A mí me gustan las dos 46 de vida Tengo que buscar otra Tengo que buscar otra Para mi grandísimo Queridísimo Kobiuchi La doble Diclo me encanta La garba tampoco es mala Aquí esto es bastante bueno También Subo Meto Redside O sea, meto Weim Saco Redside al 3 Bueno, ya sí Bueno, ¿qué consejo Si cuando estoy A nadar de Master Me bloqueo Y parece Que no supiera jugar Pues Chapin, tío Que te la pele Te recomiendo Que te la pele, tío Que disfrutes del videojuego Y ya está, nano Esa es mi Esa es mi mayor recomendación Que te la pele Por absolutísimo Completo, tío Pero que te la pele Por absolutísimo Complejo O sea, completo Porque no sirve de nada Rayarse, tío No sirve de nada ¿Sabes? Eso es lo que me pasa a mí Mucho, roleto El puto oro Casi todo No me sale Y sale a la siguiente Natural Puto TFT Oya, pues ojalá Salirse siempre A la siguiente Natural Mira a este tío Cómo va por la movida Esta que le han dado La puta es que ahora Los ítems Que no puedo hacer Buenos ítems Yo Este tío Me conterea mucho Porque mi timo O sea El secura Igualmente No ha sido mala derrota Con Red Sea Y al 3 Esto lo gano Claro Al final La movida De jugar A los videojuegos Tío Es disfrutar Muchas veces Perdemos eso, tío Perdemos el La parte De la parte Que más mola Es disfrutar Del puto videojuego Hay que Hay que disfrutar Del videojuego Hermanos Hay que disfrutar Del puto videojuego Es lo más importante Para disfrutar Para disfrutar Para disfrutar del puto videojuego Y ya está Juegas por goce Por placer Más que por goce No, por placer Juegas para disfrutar Esa es la base De jugar a los videojuegos Disfrutar En el momento En el momento En el que dejas De disfrutar Se pierde más Lo más importante Se pierde El concepto Básico Dámelo Aquí lo tienes Lleguito Creo que es esta No Que alguien le pase A Diego El Tartip Tools Bueno Se llama Tartip Tools No No ¡Gracias! Esto es importante. El doble guante en silas me va a aportar mucho, tíos. Lo de la mumu, tío, aguantando es una cosa. El doble guante me va a aportar mucho. Dámelo. Easy. Easy peasy. Easy peasy. Ahora hay que mostrar el último item para el Tio Beauty. Y estamos. Buenos días, Silvia. Yo disfruto mucho con los relojes 60 de oro al 8 y no me dan la épica al 1. Esa sensación penetrada en al... Es la que más... Vida me da. A ver, no sé. A la gente le gusta ese tipo de sensaciones, tío. Pues sensaciones fuertes. Unos se van a hacer puenting, otros rolean 50 de oro al 8 y no me dan la épica al 2, tío. Son sensaciones parecidas. Son sensaciones parecidas, sin duda. Voy a hacer esto así. Cuando me bajen, cuando me peguen, no estoy a roleo por esto y esto al 2. No creo que esto sea mejor, sinceramente. Y bueno, ¿qué Mix y Audio Mixer usas? No utilizo Audio Mixer. Y el micro es un Shure de estos nuevos guays. ¿Vienes al lounge? Sí, voy a DreamHack. Estaré por allí. Este tío me ha penetrado. Pero me temo... Y mis silas dicen cosas. Sí. Sí, tengo los 3-3-2, pero no hace nada, tío. No hace nada. El tercero... Hostia. Hombre, el esterar por cojones tiene que ser bueno aquí. Cuanta más vida, mejor. 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 Esto se ha quedado rayado, ¿qué? Es esto, ¿no? Yo creo siempre. Hostia, vaya ítems. Sí, estaré por allí. Persis, si me veis, saludadme, por supuesto, hermanos. Y nos hacemos una fotillo o lo que queráis. A lo mejor me llevo unas camisetas. Para repartirlas por ahí, no lo sé. A lo mejor me las llevo al Mundial, no lo sé. No sé qué haré. Pongo aquí a la red side por si tengo que stunear. No, no creo que sea mejor Atrox que tan gen, sinceramente. Por el buffo. Porque el buffo no le da... O sea, el buffo da... Velocidad de ataque, ¿qué más? No da nada importante, realmente. Qué pena, tío. Voy a robar... Esto lo gano yo. ¿Cuántos habrá curado Atrox? Va, pregunta. ¿Cuántos habrá curado Atrox? Esa es mi pregunta. Por esto. 5.000... 13.000, pero bueno, sinvergüenzas. ¿Cómo se va a curar todo eso? Para que se cure todo eso... Le tienen que hacer ese daño y no le han hecho tanto daño. Seguro. Esto es un poco mierda para mí. Esto, porque yo rolear... ¿Qué roleo por Galio 2? Por esto al 3, tal vez. La movida está en cuanto más... ¿Cuánta vida tiene este loto? 5.800. En cuanto más... Gano, más vida tiene mi Choguro. Mierda, me lo ha posicionado bien. Hay que tenerlo en cuenta. Lo tendremos en cuenta. Qué buen stun ahí. Vale, Timo. Puedes empezar a hacer lo tuyo. Este tío me interrumpiría mucho. Hostia, vaya ulti de Retsa y la Virgen. ¡Eh! ¿No le has tuneado? Ahora sí. Este tío me interrumpiría mucho porque no me los bajo por la titánica sanitaria, por esos putos ítems. Hostia, cómo está el lobby de bonito, ¿no, hermanos? ¿Cómo está el lobby de bonito? ¿Quieres buscar algo al 3? Aquí Galio no lo puedo encontrar al 3. De hecho, no puedo ni rolear. Aquí Silas. Aquí Silas. Es cuando muere este tío a rolear por Galio, ¿no? Y por Tamtench 3. Tal vez es... A ver, otros también lo puedo... ¿Por qué subir nos aporta algo? ¿Subir nos aporta algo? Cortaturas ya tenemos. Estelar para la front lane. O Warbreiter Sivir. Venture for Warbreiter Sivir. Yo subía, la verdad, para meter que... Con tanto oro puedo sacar Galio 3. Porque los roleos cuestan 1 de oro. Hay que recordar eso. Ratan para turistas o Ratan no están mal, sí. No ha muerto, por tanto aquí mi única solución es subir, sí. Bien. Yo subía. Bien. ¿Vamos a hablar... simpliche pero... ¿Vamos a hablar... il. ¿Vamos a hablarキome... plus... ¿Vamos a hablar... ¿Vamos a hablar... Plqué... como... ...la... 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 ¿Vamos a hablar... Far Va a estar súper justa Esta ronda, tío De que se cura, tío El doble full adapt De ese Potentorro No sé si es mejor esto o esto Vamos a ver Este no se lo baja, tío Yo no se lo puedo bajar Si ha ganado, pues ha ganado este Vale, top 2, GG Lo siento Gracias por ver el video.